¡Hola! ¿Y de qué preguntas por mí? Mejor no puedo estar, baby Saludos de mis amigas que aún te odian Un trago pa' olvidarte Y otro pa' desearte Lo mejor No necesito odiarte No te creas tan importante No, no, no Un trago pa' olvidarte Y otro pa' desearte Lo mejor No necesito odiarte No te creas tan importante No, no, no Sé que no soy fácil de olvidar Baby, eso ya lo sé Fuiste tú quien me perdió Ahora toma, jódete Baby, no eres como yo Si me voy, no regrese Y los borrachos no mienten Eso yo no lo inventé, no Un trago pa' olvidarte Y otro pa' desearte Lo mejor No necesito odiarte No te creas tan importante No, 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 no Un trago pa' olvidarte Y otro pa' desearte Lo mejor No necesito odiarte No te creas tan importante No, no, no No, 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 no Un trago pa' mí, un trago pa' mí Y sé que preguntas por mí, mejor no puedo estar, baby Saludos de mis amigas que aún te odian Un trago pa' olvidarte y otro pa' desearte lo mejor No necesito odiarte, no te creas tan importante, no, no, no Un trago pa' olvidarte y otro pa' desearte lo mejor No necesito odiarte, no te creas tan importante, no, no, no Un trago pa' olvidarte Un, 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 un drago Un, 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 un drago